Dime quién eres, cómo apareciste, qué buena mi suerte, eres diferente a las demás. He estado esperando ver el sol, quizás no comprendas cómo soy, pero tenlo por seguro que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. No me preguntes más, yo soy así, todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. Tienes mi piel, mi fe, mi existir, pero tenlo por seguro que no voy a fallar, porque tengo el corazón que va a estallar. Todo mi corazón, todo mi corazón es para ti. No me preguntes más, yo soy así, todo mi corazón, ya no hay más nada que decir. No me preguntes más, yo soy así, todo mi corazón. De Santiago. Muy bien, cuéntame, porque esta versión es la de Ilan Chester, ¿correcto? Sí, sí. Hermosa, te quedó muy bonita, muy linda y lo hiciste muy a tu estilo. Muchas gracias. No había escuchado esta versión, es la primera vez. Por eso me sentí algo muy especial, porque esta es la original, exactamente, del compositor venezolano Ilan Chester. Y de ahí, bueno, él me dio esta canción maravillosa, que ha sido un clásico también de mi vida, de mi carrera. Te felicito, cantas muy hermoso. No te sientas mal. Muchas gracias. No te sientas mal si no nos hemos dado vuelta. ¿Cuánto tiempo tienes de cantar? Cuéntame. Bueno, yo canto desde muy pequeñito, desde muy chico, desde, no sé, los tres o cuatro años. Me acuerdo que mi mamá me enseñaba a cantar, mi mamá que está en backstage. ¡Eso! Y, bueno, desde muy pequeñito canté, a los 16 años estuve en un programa de televisión que se llamaba Rojo. ¡Ah! Y después seguí cantando. En el 2015 estuve en el Festival de Viña también, representando a Chile. ¡Wow! Pero después de eso, yo me deprimí mucho con la música, porque no cumplí quizás mi expectativa que yo tenía en ese momento. Y yo, aparte, tengo otra carrera de escritorio, de trabajo en el computador. Entonces, para mí, este es el momento en mi vida en que estoy decidiendo ser valiente. ¡Claro! Hacer algo distinto y poder dedicarme 100% a lo que a mí me apasiona, que es la música. Pues no lo dejes de hacer. No lo dejes de hacer. Esto es de resistencia. Esto es de resistencia. O sea, tú tienes la voz, tienes muy bonita voz, tienes una linda personalidad. Y yo pienso que esto es de resistencia, papi. Esto es, aguanta y sigue, sigue, sigue por tus sueños. No, y además que he conocido a grandes cantantes también en este camino. He hecho muchos amigos, así que estoy muy contento con eso. ¡Ay, qué lindo! Me encanta tu actitud. Pues sigue adelante. No desfallestas, canta el pinto. Y gracias por cantar esta versión. Gracias. Te deseo mucha suerte. Y sigue por tus sueños. No te deprimas. No te deprimas, ¿ok? De verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Y espero que nos volvamos a ver muy bien. Completamente. Claro que sí. Amén. Muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias. Gracias, igualmente. Yurik, ¿qué lindo esta versión de eso, no? Sí, es el original, es el compositores de Neon Salano. Y lo hizo como más yaceado. Sí. Y cuando la tomaron, le quitaron una parte, fíjate, no sé por qué, no sé si fue la compañía disquera o no sé qué pasó. Y yo me encontré a Ilan Chesley y le dije, Ilan, ¿qué pasó? No, desbarataron mi canción. Y yo dije, ¿y cuál es la original? Este, yo. Oh, the boy, the boy, the boy, the boy.